La Junta de Castilla y León ha hecho un ejercicio de responsabilidad con la publicación del decreto ley aprobada la semana pasada porque se trata de garantizar la pervivencia de una tradición pero adaptándola a los tiempos que corren, a las sensibilidades del siglo XXI. Es una decisión que se ha tomado en Torresillas y la respeto. Pero en el trabajo de la Junta está la apuesta por la pervivencia de nuestras tradiciones.